Todavía no sabemos qué se va a hacer, pero las consideraciones por parte de la central de servicios de carga era crear ahí un paradero donde existieran todas las comodidades para los usuarios comunes de esa carretera y así como facilidad de alimentos, etc. para los choferes de camiones de carga. Pues yo estaría de acuerdo en que fuera un parador turístico, ¿verdad? Yo creo que es lo que necesita Nuevo Laredo, ese auge que tenemos en cuanto al transporte de mercancías, de importación y exportación, pues ya se requiere una instalación como esa, porque la más cercana es hasta ya sea Sabinas por la carretera libre o por la autopista ahí en las casetas de cobro.